Me encuentro en el municipio de Marsella, en pleno eje cafetero. Ya que estoy aquí, me gustaría recomendar este libro de García Márquez, el coronel lo tiene quien escriba, que comienza precisamente con el coronel, con el protagonista, raspando un frasco de café para poder comenzar el día. Y me recuerda esa escena a alguien que necesita también alimentarse con libros, poder estimular su vida con un sorbo de buena literatura. Y qué mejor libro para acceder a García Márquez que esta pequeña joya que se llama El coronel tiene quien escriba. Es una obra que habla sobre la esperanza y que narra el tema de la violencia sin recurrir a la sangre, sin mostrar una sola bala, sino de una forma muy sutil y de una manera muy humana. Incluso muchos lectores y escritores han afirmado que es la mejor obra de nuestro Nobel colombiano por encima de 100 años de soledad. Álvaro Mutis, por ejemplo, fue uno de ellos.